¿Qué anuncios se hizo en el día de ayer sobre los nuevos salarios para los municipales? Bueno, en el día de ayer me junté con los delegados, bien, ya habíamos tenido una reunión plevia el día viernes 4, y bueno, yo les había hecho una propuesta, y en el día de ayer vinieron a confirmar que aceptaban la propuesta. La propuesta es un aumento de 30% que se va a desarrollar durante el año, y empezamos en el mes de marzo con un 10% y los demás aumentos van a ser progresivos. Hay una segunda reunión que se va a realizar en el mes de abril para ver los próximos aumentos. En realidad hay un 5%, 5%, y bueno, se está viendo el resto de los aumentos como se va a hacer durante el año. Hemos tenido muy buena relación con los delegados, en el mes de febrero ellos se acercaron para ver la cuestión de las paritarias, y bueno, yo los llamé la semana pasada, bueno, para empezar a hablar de las paritarias, y tuvimos una muy buena relación tanto con los delegados como con toda la gente. ¿Este porcentaje acordado en relación con otros municipios es superior? He estado tratando de hablar con los demás municipios, y bueno, los mismos delegados nos plantearon, prácticamente están dando aumento entre el 25% y el 30%, así que bueno, todos estamos trabajando sobre la misma línea. Algunos municipios ya empezaron en el mes de febrero con los aumentos, bueno, nosotros habíamos acordado que empezamos en el mes de marzo, y bueno, tenemos Mar del Plata, por ejemplo, que planteó un 26% de aumento, mientras que en Ayacucho y en otras localidades vecinas estamos hablando de un 30%.